Estamos en un nuevo recorrido para los dos equipos. Ninguno de ustedes conoce el circuito del circo que les voy a explicar a continuación. Comienzan en la parte alta del circuito. De inmediato trabajan con las barras inestables hasta liberar una bandera. Se dejan caer en el trampolín para subir a una segunda plataforma. Ayudándose con las cuerdas, cruzarán la red de seguridad hasta llegar a la segunda plataforma. Entrarán a la alberca, cruzan el aro y siguen su camino hasta el monociclo con el que se movilizarán usando las manos y los brazos. Subirán la plataforma resbaladiza y posteriormente regresarán al circuito a través del túnel bajando las escaleras. Deben pisar al menos un escalón. Trabajarán con la pesa gigante. Deben cargarla y trasladarla hasta dejarla caer. Línea recta y entrarán de nuevo en la piscina utilizando la resbaladilla en la que no pueden caminar. Nadarán hasta salir de la piscina. Automáticamente deben saltar el obstáculo y llegarán al área de la puntería. Allí van a trabajar con los sacos de arena. Deben derribar los cubos con el color del equipo que representan. Por último, golpear el botón central con la fuerza suficiente hasta que el cubo de dos colores caiga en la arena. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llegue a 10 puntos se llevará la victoria. Y este no será el único de los nuevos recorridos que tendremos en este Hexatlón Estados Unidos All Stars. Hay muchos otros circuitos totalmente nuevos para cada uno de los atletas. Un nuevo reto para el equipo rojo y para el equipo azul en la batalla de las batallas. Este circuito, señores, a disfrutarlo la noche de hoy. Familia Hexatlón, somos el canal de los realities y ha regresado el reality de la familia. Concentración y entrega, alma y corazón. ¡Esto es Hexatlón! ¡Que vamos! ¡Que vamos! ¡Que somos Hexatlón! Concentrados, listos, 3, 2, 1, comienza la gran batalla, la batalla de las batallas. Familia Hexatlón, ¿cuánto hemos vivido para llegar aquí? ¡Ten mundo a la casa de los realities! Trayéndole a ustedes nuevamente la emoción de la competencia más feroz del planeta. ¡Venga, venga, venga, papá! ¡De lado, de lado, de lado! ¡Aquí, paquí! ¡De ladito, de ladito! La noche de hoy, la primera de la temporada, se está jugando por la comodidad. ¡Por la vida Hexatlón! ¡Cruza los pies! ¡Eso, así! ¡Vamos, papá! ¡Aquí, paquí! ¡Vamos, papá! ¡Tranquilo, Jory! ¡Ve a tu piso! ¡Ve a tu piso! ¡La bandera, Jory! ¡La bandera, Jory! ¡La bandera! Hoy también vamos a definir los capitanes de ambos equipos, que serán caballeros. ¡Tranquilo, Jory! Que serán los capitanes durante toda la semana. Ya está trabajando Neighbor Hunter con el monociclo. Ya tiene una gran ventaja el Señor de los Milagros, el campeón de la cuarta temporada. ¡Métele, métele, métele! ¡Vamos, vamos, vamos! Va a subir por la plataforma resbalosa. Tranquilo, métele brazo ahí. Un poco más atrás, Jory Dan Martínez, el último campeón de la competencia. ¡Ve a respirando ahí, güey! Respira por la nariz y suelta por la boca. ¡Ve fluyendo! Tranquilo, tranquilo que ese tío tú lo tienes. ¡Jale para abajo! Hoy está en juego la Villa Exotron, señores. Es la comodidad de la primera jornada de la competencia. Sigue teniendo una gran ventaja Neighbor Hunter. Y va a llegar primero al área de la puntería donde hoy los dos atletas, todos los atletas, deben derribar los cubos del color que representan. Derriba dos cubos, Neite. Derriba, Neite. Falla, Neite. Sigue su trayecto, Jory Dan Martínez. Esa es la primera etapa en el área de la puntería. ¡Ven, ven, ven! ¡Por arriba! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Pienso acá el tiro! ¡Eso! Un dos, un cubo azul, Neighbor Hunter. Falla, Jory Dan. Neighbor Hunter buscando derribar el último cubo de la primera etapa. En la última etapa deben golpear el botón de dos colores. ¡Jory Dan se ha recuperado! Ahora está para cualquiera de los dos. ¡A golpear el botón central! ¡A golpear el botón central! ¡Espera, Jory Dan! ¡Falla, Jory Dan! ¡Ese botón! ¡Ese botón va a derribar el último cubo! ¡Falla, Jory Dan! ¡Es el duelo de campeones! ¡Lanza el último campeón de la competencia más feroz del planeta! ¡Aquí viene el campeón de la cuarta! ¡Buscando la primera victoria de la noche! ¡Lanza, señores, y falla! ¡Es un golpe y contragolpe en el área de la puntería! ¡Lanza, Jory Dan! ¡Lanza los dos! ¡Lanza, Jory Dan! ¡Y el primer repunto de la temporada! ¡Es para Jory Dan Martínez! ¡Que le pichen! ¡Que le pichen! ¡Que le pichen a Jory Dan Martínez! ¡Sacándola del parque! ¡El cubano de Fontana, California! ¡Todos atentos en Fontana, California! ¡En California en general! ¡Aquí está el primer repunto de la temporada! ¡En el exatlón de Estados Unidos All-Stars! ¡Su tiempo! ¡2, 56, 49! ¡Llegó el primer punto del equipo rojo! ¡4 a 1 arriba en el marcador el equipo azul! ¡A continuación por el equipo rojo, Briadan Herrera que regresa a la competencia después de superar una lesión! ¡Y por el equipo azul por primera vez en este circuito, Horacio Gutiérrez Jr. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Una batalla inédita porque no se conocen! Briadan con mucho cuidado. Escuchando su cuerpo. Estuvo dos semanas recuperándose de una lesión como pueden ver esa rodillera. Muy bien, ¿eh? Es importante que dé pasos firmes, que escuche su cuerpo. El clavadista profesional. El cubano de Miami. ¡Bien! ¡Bien! De otro lado, la ventaja. Es para el modelo y jugador de fútbol, Horacio Gutiérrez Jr. del Paso, Texas. ¡Vamos con el equipo! ¡Soy me echí a mi pincelada! ¡Vamos con el equipo! ¡Eso! ¡Vamos con el equipo! Recuerden que Horacio, al igual que Wilmán y Negrón y Viviana Michelle, tiene inmunidad. Hasta el día domingo, el próximo lunes, serán elegibles para ser sentenciados. Todo lo que hagan en este momento es importante Para sumar en su porcentaje de victorias Se resbalaba Horacio Conociendo esa rampa La supera Este es un test importante Bueno, ni siquiera se cayó a Briadan Espectacular y aplaude el equipo rojo ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bien, viva! ¡Estoy bien! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien, viva! Horacio derribando totens ¿Quién es la ventaja? Comienza a lanzar el campeón de la sexta temporada ¡Viva! ¡Viva! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡La la segunda! ¡Se acuerda que! ¡Se acuerda que! ¡Lleguer! ¡Eta la segunda! Acapa Horacio ¡Era la segunda! ¡Altoita! ¡ coordination! ¡ sekitar! ¡Lleguerr! Otros roten para Briadan también para Horacio esta puntería nueva los reemplazos buscando acoplarse rápidamente a la competencia se está recuperando de nada y estamos iguales deben quedar dos sacos en esa plataforma circular ida y vuelta para los dos ruedan los sacos uno para Briadan se golpearon los sacos en el aire ha regresado Briadan Herrera después de dos semanas con la victoria del campeón de la sexta un punto emotivo para él 4-2 la pizarra a favor del equipo azul su tiempo 3-12 concentradas, listas 3, 2, 1 un dato importante familia Exatlón los eliminados de esta temporada siempre han salido del equipo que está en la Villa Exatlón en el momento del duelo de eliminación el ritmo feroz de las dos vean eso dale 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 se la llevaste vamos 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 muy bien Valeria saca ventaja Valeria saca ventaja cuanta energía el día de hoy familia Exatlón todos los gritos en el circuito toda la lenga indicaciones cada cosa cuenta se caía Viviana se levanta la mexicana de Dallas Texas tiene la ventaja Valeria que ya ganó la noche de hoy toda esta emoción usted la vive en Telemundo la casa de los Riadri Show en la televisión hispana en los Estados Unidos va a llegar al área de la puntería la rebelde falla la rebelde vuelve a fallar no se le da el tiro va Viviana así fiel a su estilo con las dos manos otra para Viviana otra para Viviana una para Valeria dos para Valeria tres para Valeria todos iguales que buen ritmo tiene la ventaja Valeria se ha recuperado le falta una Viviana busca la segunda victoria de la noche para ella en lo personal Valeria Sofía que le quedan dos aros que le queda uno Viviana trabajando con los aros falla Vivi uno para Viviana dos para Viviana estamos iguales que locura por favor vamos a tener un gran final falla Viviana falla Viviana vuelve a fallar lo sabe Valeria Sofía Rodríguez falla Viviana otra oportunidad para la rebelde Valeria Sofía Rodríguez Valeria Sofía Rodríguez tercer punto para el equipo azul que reacciona de a poco segunda victoria para la rebelde la noche de hoy este es el viernes de sentencia Valeria Sofía Rodríguez